Yo no quiero poner el foco... Tú pon el foco en lo que quieras, hombre. Yo te voy a decir dónde voy a poner el foco. Yo no quiero poner el foco ni en Bildu, ni que se ponga el foco en Bildu. Bildu, como partido político que está legalizado, puede presentar a quien le dé la gana. Es allá sus escrúpulos y allá su conciencia. Si quieren presentar etarras, como si quieren presentar valgos y podencos, me da exactamente igual. Yo creo que el foco hay que enfocarlo, hay que ponerlo, en Pedro Sánchez, que es el que debería de romper con Bildu cuando ve a quien presenta. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Lo que es una falta de escrúpulos es que Pedro Sánchez, como ya venimos diciendo en este programa desde hace muchísimo tiempo, con tal de mantenerse en la Moncloa al precio que sea, pacta con el diablo y en este caso pacta y es capaz de pactar con un partido político, con una coalición, que es capaz de presentar a semejantes alimañas. Gente que tiene delitos de sangre y que ha matado a gente pegándole un tiro en la sien o en la nuca. Yo creo que el foco no está contra Bildu, porque pueden, insisto, hacer lo que les dé la gana. El problema es quién pacta con esa gente o quién es capaz de mantenerse en Moncloa al precio que sea, pactando con esta gente. Por otro lado, en toda la legislatura estamos viendo cómo Bildu y los independentistas catalanes son los que le van marcando a Pedro Sánchez cuáles son las directrices que tiene que ir siguiendo para ir aprobándole leyes, presupuestos, etcétera, etcétera, y mantenerlo en el gobierno.